Cambiemos de tema porque la situación de orden público también aquí en la capital norte santandereana es compleja luego del atentado registrado en las últimas horas en el aeropuerto internacional Camilo Daza. Pues mire, las autoridades, el gobierno nacional, la cúpula militar ha entregado nuevos detalles de lo ocurrido allí en el aeropuerto internacional y cómo va la investigación. Desde la Policía Nacional han señalado que ya tienen un equipo especial para determinar lo sucedido en las inmediaciones a la pista de la terminal aérea. Por ahora, a través de las fuentes humanas y de cámaras de seguridad, las autoridades han construido los retratos hablados de los presuntos autores materiales del hecho. Antes de decirle al país que en este momento ya está todo un equipo élite antiterrorismo, los mismos que pudieron desarticular la organización o la estructura que atentó contra el señor presidente y contra la Brigada 30 en un trabajo primero de campo con los criminalísticos en terreno y en un trabajo de inteligencia e investigación criminal. Las pesquisas de los investigadores de la Dijín han señalado preliminarmente que fueron 30 kilogramos en dos maletas los que explotaron, al parecer cargados con pentolita. La acción terrorista iba hacia nuestros soldados del Ejército Nacional que estaban en la seguridad de una aeronave de la Fuerza Aérea. Iba también hacia la aeronave. De esta manera se le activa el artefacto explosivo o se lo activan a este delincuente. Están en laboratorio ya los elementos que se encontraron para establecer si se le activó o se lo activaron. Según la Fuerza Pública, el atentado lo habría perpetuado John Mecha del Frente 33 de las disidencias de la FARC y todo coordinado desde el país vecino. Realmente no estamos manejando una hipótesis clara de acuerdo a la modalidad de las últimas acciones terroristas en Cúcuta, en Norte de Santander. Sabemos que puede tratarse del ELN o del Gabor 33, quienes son los que vienen afectando realmente no a la Fuerza Pública sino a la comunidad de esta región del país. Por ahora, el tercer policía que resultó herido en el atentado se recupera en un centro asistencial en la capital norte santandereana. Pues miren, en las últimas horas precisamente en el comando de la policía de Norte de Santander se reunieron los familiares y también allegados a los dos intendentes que fallecieron en medio de este lamentable hecho y se les rindió un sentido homenaje. Por ahora está la información que nosotros tenemos desde Cúcuta. Alfredo Pérez Durán para Oriente Noticias. Estamos informando.